Y con el rimo y el sabor Y échale más iluseros En tu fumo del valle Orlando Islas Rosa 35 horas al día No te guías la semana Despertar por la mañana Y buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo Para expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el tiempo Porque cuando el amor Llega así de esa manera No se da ni cuenta El corazón se revienta Esta vez Estar enamorado es Bailar contigo abajo la lluvia Estar enamorado es Pegarte por riscos a la luna Estar enamorado es Tal vez Lo que siento El incomparable Scrapy Boy Publicidad superior Ponte lo que representa 25 horas al día 25 horas al día No te guías la semana Despertar por la mañana Y buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo Para expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el tiempo Porque cuando el amor Llega así de esa manera No se da ni cuenta El corazón se revienta Y el corazón se revienta Está de fiesta Sabes Estar enamorado es Bailar contigo abajo la lluvia Estar enamorado es Pegarte por riscos a la luna Estar enamorado es Tal vez Lo que siento